¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión voy a explicar una canción que hizo Vicente Hernández Se llama El Ayudante Para explicar la instrucción que lleva y algunos acordes Y vamos con el video Bueno amigos, como les comentaba entonces Esa canción está aquí en el tono de Fa sostenido mayor en el Re quinto Si, un Si mayor en la guitarra Entonces luego vamos a confundar aquí el traste dos Y luego vamos a ver el tono de Mi mayor Entonces esos son trompetas Vamos a intentar acá antes inicial Si, de acá del traste quinto Y terceras Abierto, abierto Y acá Ya hayan en cuenta la escalada de Mi mayor Esa posición es un invertido de La mayor a K Como si fuera un rey Si, vamos a empezar con la cuarta cuerda Si, vamos a empezar con la cuarta cuerda Si, acá ya ponemos esta posición Que el invertido de Mi mayor Y luego acá dos cuerdas lo pueden hacer también a una cuerda si desean Si, aquí hayan en cuenta la cuarta Si, quiero dos cuerdas Normalmente acá la cuarta y tercero Si quiero una cuerda Si, aquí hayan en cuenta la cuarta Le invertido de De siete Si, de acá Yo lo hago para abrir Esta cuerda Esta cuerda Se abre más Una cuerda Una cuerda quinto traste Segunda cuerda séptimo Octavo Y noveno la cuerda a cuerda Lo mismo Si, aquí hayan en cuenta la cuerda O a una fera Si, aquí hayan en cuenta la cuerda Si, aquí hayan en cuenta la cuerda A un lado Abierto la escalita de mi y en la parte final segundo acordeón la segunda cuerda del aire segundo traste cuarto traste primera cuerda del aire nuevamente segunda cuerda segundo traste y subimos acá acá la tercera cuerda y cuarta cuerda ¿sí? ¿puedo hacerlo nuevamente bien despacitito? ¿sí? y acá mismo una posición y acá otra vez ahí terminaría ¿sí? y siete y la ¿sí? ¿sí? no tengo la letra ¿sí? 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 y la ¿sí? 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 y mi ¿sí? 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 final la parte final la escala de mi desde aquí de la cuarta cuerda segundo traste cuarto traste tercer la cuerda, primera traste segundo traste segunda cuerda al aire segundo traste, cuarto traste y primera cuerda al aire si, mi, o si, mi, mi listo amigos, entonces la canción que hizo Vicente Fernández, el ayudante recuerden también suscribirse a mi canal